Hoy he traído al canal un móvil reacondicionado de hace cuatro años ¿Cómo se comportará en la actualidad? ¿Estará bien conservado? ¿Funcionará bien la pantalla? ¿Funcionará bien el hardware? ¿Las cámaras? Pues vamos a ver qué contiene este pequeño paquete ¡Comenzamos! Bueno, he elegido este de hace cuatro años también por la gracia del vídeo a ver cómo funciona hoy en el 2021 pero puede ser de hace un año menos tiempo, dos años, tres años que hay muchas más opciones Sabemos que Samsung, Apple al menos estas dos grandes empresas que en la gama alta al menos están dejando de incluir el cargador de la caja en un cargador que cuesta un euro hacerlo a lo mejor y que se basan básicamente nunca mejor dicho en que el medio ambiente hay que cuidarlo y tal pero vamos, que no creo que sea la razón fundamental hoy en día de que el cargador no vaya incluido en la caja al menos de esos móviles que cuestan tan caros y sí, puede ser una mejor opción de conservar, por así decirlo, el medio ambiente el uso de móviles reacondicionados esto lo leí en un estudio que me pasaron que por un móvil que se fabrique con una pantalla de 5,5 pulgadas hay que extraer hasta 200 kilos de materias primas para poder construir ese terminal o esa pantalla de un móvil de tan solo 5,5 pulgadas hoy en día, ¿qué móvil hay con 5,5 pulgadas? la mayoría pasa de las 6,6 pulgadas pues esto es lo que viene a ser un móvil reacondicionado con lógicamente sus ventajas sus inconvenientes e intentar con esto de adquirir por ejemplo móviles reacondicionados es reducir el CO2 a la atmósfera con todo el proceso que conlleva como he dicho pues desde esa extracción fabricar, montar, empaquetar, transportar pues supone lógicamente mucho CO2 a la atmósfera y los convenientes que hay a la hora de adquirir un móvil reacondicionado pues como es normal si tiene mucho tiempo como es el caso 4 años aunque la marca sigue actualizando a niveles de seguridad también de actualizaciones no siempre cuando tiene tanto tiempo pero bueno es el nivel de pues tener una última versión de software ya sea de iOS o de Android y también pues ver un poquito cómo está en qué condiciones está en este caso el móvil que tengo en la caja esta pequeña introducción pues vamos a abrirla a ver qué trae ya os digo que la caja bueno no es la original porque ya tiene su tiempo imagino que pues habrá muerto en su vida pero aquí tenemos la caja que es de la empresa que me lo manda CertiDeal este móvil que es color rojo sabéis cuál es ya imagináis bueno ahora os lo muestro lo que sí nos trae son los accesorios viene una caja así de cartón que parece también que es reciclada y una pequeña bolsa de plástico con un cargador en este caso de un amperio que es suficiente para poder cargar la batería de este móvil de hecho creo que el cargador original era de un amperio o dos amperios con el conector USB para poder cargar estos casi 2000 miliamperios ahora veréis cuál es y también un cable USB a lightning en este caso que como veis aquí es ya síntoma de que va a ser un iPhone es un metro doscientos prácticamente bastante larguito y por supuesto también además de la pequeña herramienta para poder extraer la SIM para aquellos más antiguos aquí en el canal sabrán que a mí los móviles el color que más me gusta uno de ellos es el color rojo pues de ahí que haya traído este móvil del 2017 si esto lo mire en que móvil porque no salía la fecha de lanzamiento exacta y ponía que era 2017 y digo hostia cuatro años pensaba que era menos tiempo como pasa el tiempo de rápido pues es este móvil de 4,7 pulgadas si el iPhone 8 con una única cámara oye es que claro tengo por aquí el Poco F3 que fijaos en comparación el tamaño vamos es que no tiene punto de comparación además de las huellas como veis lo acabo de limpiar y está impecable como podéis ver pero es que parece de juguete es muy pequeñito no me acordaba ya ni el tamaño que tienen estos móviles con la parte trasera ligeramente curva tecnología 2.5D este acabado rojo era bueno es también muy bonito y pues en principio hay como varios estados de óptimo nivel perfecto buen estado y depende del estado que tenga que os dejaré una imagen pues puede ser que tenga algún micro arañazo que esté en perfectas condiciones para su uso o que esté lo mejor acondicionado posible pero este sinceramente intentaré dejar por aquí algún plano pero vamos no veo ningún micro arañazo ni golpes el chasis está perfecto de aluminio metal todo bien sujeto los botones de subir y bajar el volumen también el de silencio el botón de encendido bien sujeto pero yo así en primeras impresiones no veo absolutamente nada al menos en su parte trasera en la parte frontal pues ya prácticamente ni lo recordaba tenemos aquí el Touch ID creo que se llamaba así este botón también va a ser el lector de huellas y también incluye un productor de pantalla con esta pantalla que se va a quedar al descubierto las esquinas los laterales porque es una pantalla redondeada y lo que voy a hacer es configurarlo pues bueno todo esto de móviles recondicionados de proteger así lo máximo posible el medio ambiente o reducir la emisión de CO2 es lo que quiere conseguir actualmente Certidil que es la empresa que patrocina este vídeo y que me ha demandado este móvil para probarlo aquí este año 2021 cuatro años después pero no solo tienen este tienen varios tanto de Samsung como de iPhone yo creo que son las más populares y a nivel de fallos o de software o de hardware pues pueden conseguir más piezas más repuestos y que den menos problemas que un por ejemplo un Kugot un Doge o incluso la propia Xiaomi que tiene tantos móviles en el mercado y este móvil que por cierto pasa en Certidil más de 30 puntos internos con sus servicios técnicos allí su personal especializado y además tenían dos años de garantía que esto pues lógicamente eso de tener más piezas de repuesto de las marcas de Samsung iPhone pues imagino que podrán ofrecer ese servicio de los años de garantía pero lo he visto en 194 euros y lógicamente también hay dos varias opciones buen estado o estado impecable que varía un poquito el precio pero es un precio razonable incluso pues lo he buscado nuevo que este móvil imagino que no habrá stock y será muy difícil encontrarlo nuevo y en Phone House como veis por aquí están 339 euros la versión de 64 GB en color rojo e incluso por Aliexpress en Bios desde China está por unos 220 euros como veis más caro lo acabo de configurar lo malo es que no me acordaba de la iCloud la cuenta que tenía he tenido que restablecer la contraseña los parámetros me he llevado su tiempo porque yo no estoy usuario de iOS como ya sabéis pero bueno la pantalla se ve bien la pantalla HD de 4.7 pulgadas es un panel IPS 16 novenos os acordáis de ese formato 16 novenos ahora son 20 novenos 21 novenos y cosas de ese estilo y bueno pues según vi también 625 nits no se ve nada mal sí que es un panel IPS pero lo que ponía siempre de retina de Apple y lo que he visto es nada más enchufarlo poner el wifi y ver si tenía alguna nueva versión de software y efectivamente tengo disponible la 14.4.1 lo que hacer es actualizarlo y ya está creo que iOS 14 es la última pues mientras que actualiza sí lo he mirado ahora mismo en Google y es la última versión 14.4.1 o sea que me sorprende que cuatro años después esté actualizado a la última este iPhone 8 sinceramente y recordad que este móvil era o llevaba mejor dicho y lleva el Bionic o el Bionic A11 que se construía en 10 nanómetros con dos gigas de RAM que esto en Apple pues es como si estuviera cuatro quizá ya sabemos que en Apple siempre incorporan menos gigas de RAM pero luego el movimiento con iOS es brutal y 64 joyas de memoria interna no expandible por micro SD si puedo os dejaré por aquí algún plano del rendimiento que imagino que pues va a ser como actualmente un móvil de gama media porque si no recuerdo mal en Antutu eran unos 320.000 puntos y el rendimiento pues era el que era en aquellos años y aún dependiendo del nivel de usuario que seas pues todavía te podré servir si quieres jugar algún juego así exigente otra cosa que quería mostraros es el desbloqueo el Touch ID este botoncito que está integrado no es un botón físico para que tú pulses simplemente pulsas ahí un poquito fuerte ya desbloquea con esa animación característica de iOS ya se me está bajando la última versión y de abajo hacia arriba pues aparece el menú para activar el Wi-Fi el Bluetooth el brillo también pantalla bastante luminosa bueno no está nada mal también el brillo abrir la cámara la linterna esto imagino será para el NFC y también aquí indica el nivel de porcentaje de batería luego también de arriba hacia abajo pues aparece pues cualquier notificación la hora y poquito más ah mira aprovechando que he visto esto de podcast aquí voy a ver si está también el de el rincón de China que nos podéis seguir aquí el rincón que difícil se me hace escribir en un teclado tan pequeño estoy acostumbrado a dos chacos de móviles de China ahí el rincón de China debe estar debe estar debe estar por aquí efectivamente aquí estamos voy a darle a suscribirme a mí mismo ahí está y por ejemplo el Redmi K40 40 Pro que este ya es del 27 de febrero aunque hay más recientes pero bueno ese parece que es el último que está publicado aquí bueno ya por último me queda mostraros cómo es la cámara 12 megapríxeles 7 la cámara frontal con esos marcacos de dedo arriba y abajo este iPhone 8 característico antiguamente en iPhone la cámara voy a poner aquí el Android vamos a hacer zoom como máximo no pone aquí el zoom bueno la cámara no esperemos tampoco gran cosa comparándolo con móviles más actuales aquí tenemos el live el temporizador los filtros cámara lenta cámara rápida el vídeo la fotografía a ver una luego os dejaré por aquí más fotografías 1-1 y también fotografía en panorámico creo que esto también cambia con la versión de iOS 14 creo que está un poquito más modernizado este tipo de ajustes y bueno pues aquí os dejaré fotografías con esa cámara frontal de 7 megapíxeles la trasera de 12 también un pequeño vídeo para que veáis que en la cámara tampoco tiene ningún arañazo ni nada raro ahí en esa parte trasera o sea que imagino que irá bien o al menos tal cual de bien como hace 4 años y nada más pues agradecer a Certidil por mandarme este iPhone 8 probarlo un móvil de hace un tiempo aquí en actualidad en el 2021 pequeño compacto bonito hombre con marcacos en la parte frontal un movimiento pues yo creo que todavía se puede usar en el día a día sobre todo para WhatsApp la cámara que bueno la probaré en exterior ya he visto en las fotografías por aquí imagino que tampoco será gran cosa si la compramos con los móviles más top de este año como es normal aunque cuesta mucho más y ya sabéis si estáis un poquito más concienciados con esto de medioambiente queréis reducir pues máximo posible la contaminación el CO2 pues empresas como Certidil que testean el móvil hasta 30 veces o 30 puntos diferentes de forma interna ahí en su chat y también tirándose de garantía y oye pues si no quieres o si has tenido un iPhone o si te has roto y quieres comprar otro pues que sepas que el móvil recondicionado puede ser una opción y como veis en este caso en mi caso concreto está en perfectas condiciones salvo que no lleva la caja oficial y tampoco el cargador pero te lo incluyen también en esta caja de Certidil y por parte nada más si queréis que traiga al canal algún otro móvil antiguo recondicionado o nuevo aunque no va a ser difícil encontrarlo pero también puedes dejar aquí en el comentario cuál queréis que traiga y si os gusta este tipo de vídeos pues lo puedo traer aquí en el Rincón de China yo simplemente deciros que es un placer como siempre espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado me podéis dejar algún like que siempre es bienvenido y yo os veo en el próximo hasta luego ¡Gracias!